Bueno, estamos verificando, incito, el posible terreno de nuestro estadio municipal, en la que tenemos como propuesta de establecer un espacio deportivo para nuestro distrito. Y el día de hoy, con la comisión, venimos el día de hoy con los propietarios de la familia Roque, para que podamos comprobar si las condiciones del terreno reúnen lo que corresponde a las capacidades de poder establecer, en este caso, un campo deportivo, posiblemente un estadio municipal. En eso estamos viendo ya, y bueno, la comisión ya ha determinado que reúna las condiciones necesarias para la posible construcción de un estadio municipal. Se ha mostrado un croquis el propietario, el alcalde, ¿qué es lo que dicen ellos? Bueno, como reitero, ellos nos dieron y pusieron los puntos, que corresponden a ambos lados, están en el punto de allá, con la parte baja, con también la parte de arriba, tienen 251 metros, y la parte ya que va al lado izquierdo, tienen 200 metros, acá es un total de 5 hectáreas y un poquito más, que ya pues ahí se reúnen, reitero, las condiciones necesarias para la construcción de un futuro estadio municipal. Alcalde, del darse este estadio, ¿cuál sería la modalidad con los propietarios por parte de la municipalidad? Bueno, se está viendo ya, nos plantearon tres opciones. Uno es que se le haga la condonación de la deuda que ellos tienen del impuesto predial, del impuesto a la alcabala. También sobre el tema de la habilitación, del incremento de la habitación urbana por lazo de 10 años, y así como también la permuta de tres lotes de terreno en la parte urbana, para que se haga ya el trato correspondiente, para que podamos contar con el terreno y podamos cumplir con todo lo que respetemos, venir con la asesoría legal, para que también oriente y llegan a un buen tenimiento, ya se van a sentar a conversar, para continuar con el procedimiento respectivo, y podamos tener o contar con el terreno ya para nuestro futuro estadio. Estamos hablando más o menos de cuánto tiempo, señor alcalde, ya la municipalidad puede... Bueno, el plazo, como es todo, se tiene que hacer por la parte legal, tal como establece. Nos estamos dando un plazo de cuatro meses, que tenemos que hacer saneado toda la situación, porque tenemos que, uno, verificar el justo precio de los terrenos que ellos desean, así como también el terreno que ellos tienen. Hacer las comparaciones respectivas en el precio, y poder ya de ahí hacer la transacción, siempre y cuando que los terrenos municipales no sobrepasan el valor de lo que cuesta este terreno. Ahí si no se pudiera, sí, pero sí, si el terreno de esto cuesta, tiene un mayor valor que el terreno que nosotros tenemos, pues indefectiblemente nos va a convenir como parte de lo que estamos haciendo las transacciones respectivas. ¿Estamos hablando de qué sector, señor alcalde? Bueno, ellos han ubicado los terrenos en la parte urbana del distrito, ya ellos ya, el día jueves vamos a hacer nuevamente recorrido para que ellos vean los terrenos que ellos están solicitando y llegar a la conclusión, mejor dicho, para comprobar in situ cuáles son los terrenos que ellos están pidiendo. Y nosotros, como el día de hoy, hemos venido a verificar este terreno, pues tiene una hermosa vista panorámica a ambos lados, y eso es, para nosotros, ideal para la construcción de un futurista. El sector de acá, claro. ¿Cómo se llama este sector? El sector se llama el sector Chupxina, lo que era antes el sector oro. Y para mi padre, que si bien no está presente, sabemos perfectamente que de repente la permuta no va a poder cubrir el área de la municipalidad, ¿no? Igual, él a pesar de eso lo va a hacer, ¿no? Lo va a hacer, de todas maneras. Claro, mire, por eso te digo, el tema es que teniendo una tasación, un valor ya real, y los valores que nosotros sacamos ya un valor real, si hubiera un tema de un excedente que todavía faltara, puede ser un tema de donación, o sea, un tema de, ya, yo me, yo dejo este, el resto con un tema de, un justiprecio ya, que me paguen tanto ustedes. Pero eso se hace en temas ya privados, pero la entidad no puede hacer eso, ¿no? Yo te, ni bienes que tengo es más de lo que tú estás pidiendo, yo te entrego más, no, ahí sí entramos en un tema de donación. No, en contra, yo que voy, es más, este, yo renuncio al tema de algún tipo de dinero, voy a renunciar. Exactamente, eso se queda perdonado. No, lo que la empresa no quiere es recibir dinero. Sí, no quiere recibir dinero. Sí, pero como le vuelvo a repetir, como un tema de cuidarnos tanto como ustedes, como nosotros, eso tiene que ver una tasación para poder definir cuánto es el valor real del terreno y cuánto es el valor real de nosotros, lo que vamos a dar a ustedes, con lo que vamos a, lo que ustedes vamos a adquirir. ¡Gracias!